buen provecho buen provecho saludos a todos los que nos están viendo aquí estamos comiendo aquí está rossi y en abril mínimos con el grupo de david su mami no lleva su hermana ángela este cómo se llama usted rené y rosy que viene conmigo y adrianita que anda por allá jugando por ahí adrianita viene adrianita adri ya está todo se entra a comer o al ratito adriana cuando viene más que todo ya tiene sus amiguitas más que todo cuando viene la emoción del del jueguito a la silla le encanta los juegos adriana antes me decían mira mamita me decía ya crecí dice porque ella se le di ahí ve para ingresar a los juegos y cómo se siente rossi bien te gusta poquito campero ay gracias oíste por la mosquita come rossi ahora no te da miedo la cámara un poquito un poquito hace cuentas como que no te están viendo por qué te da nervios es que son normal pero de platicar así no puedo pero te da nervios sí es que hoy no tuviste clase mira tuviste suerte rosy porque cuando yo vi me dice me dijo elida me dijo este yo no tengo clases me dice voy con usted me voy con usted ya ya le tienen feriados pero que van a dar feriados van a dar pero estas semanas estoy llevando todo el día ah vaya ajá está bien, está bien ¿qué quieres comienza la campaña? come puerros adriana te trajiste una pelotita miren cómo se divierte adriana yo me siento muy feliz amigos de ver a mi hija feliz no hay felicidad más grande que ver a mi pequeña adrianita contenta, con salud, llena de amor y pues yo soy muy muy feliz, muy agradecida con dios por tener una hermosa hija vamos a ver este lado donde ya se está desvalando adriana ahí viene adriana wow ya podes saltas ahí te metes solo personal autorizados solo niños vamos a ver adriana adriana medite aquí en el pollito campero quiero ver si ya tiene la medida adriana 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 medite aquí en el pollito campero vamos a ver cuantos crecimos wow ya tener la estatura exacta para ingresar te recordas que siempre que venías te venías a medir ahí me decías con ya voy a alcanzar la medida para meterme la medida para meterme bueno vamos a almorzar vamos a continuar en un momento mi papita nena aquí están las papitas yo ya vine a jugar con mis amiguitos ahí están tus amiguitos ah ahí están tus amigos hasta arriba te subiste si ah si es solo para niños mira las papas las papas no sé yo ya yo ya así me lo tomo ven así me lo tomo como les ves ay que rico también eso es miren como es que las papas son ricas de campero van igual que las demás como van que ricas come mi amor lindo come quita tus papitas mira esta ya guapo no no te gusta la salsa no 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 hay la mayonesa ah no hay la mayonesa no hay la mayonesa ya la mayonesa mi la cosa ya comió ya ay ay se lo metió ah se lo metió me metió una papa no 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 a veces me dice todavía mamita quiero chiche miren Ay, no hay salsa Yo solo chichita le doy a ella Por eso ¿Te gusta la comida, Rosy? Sí A mí me gustó bastante A mí me gustó bastante Saludos a los amigos Hoy estamos aquí En Poito Campero Pero estamos comiendo Con el grupo de David La Rosy La Rosy está en la cama Nosotros estamos frente a la cama Y Tuli está aquí comiendo Ahí está Misha Está bien rico A mí me gusta mucho la pierna A mí me gusta mucho la pierna A Adriana me encanta Está rico Ojalá que nos lleve En un momento nos vamos Llegamos a casa Y Adriana me ayuda a Pesa mi amor Uno, dos, tres, cuatro Cuatro bolsas Entonces este es un chihuahua Un chihuahua Paralo, quiero ver Yo me di cuenta No se para No se para Sí, pero aquí el pingüino El pingüino Es que había pingüinos Y había perritos Vamos a ver Ese es un juguete Que Adriana estaba ahí Inesia Que quería un perrito Paralo, mamá Quiero ver Mira Y yo me tuve que cruzar La calle Me tuve que cruzar la calle Para poderle conseguir Su perrito Los niños Está muy bonito Y también Adriana Fíjense que estábamos ahí Paraditos Esperando a mi hermano Y pasó un señor ¿Verdad Adriana? Pasó un señor Y llevaba estas perezosas Y Adriana empezó Que quiero una perezosa Quiero una perezosa ¿Cómo decías? Hay para ver tus películas Amaquídate Quiero ver Cómo se hace tu perezosa Te dan nervios Amaquídate No pasa nada Sí, ese se llama perezosa Perezosa se llama Sí Mírame Así Vean Adriana También Yo le compré Una súper perezosa Una súper perezosa Una súper Amaciadora Ahí para que ella Eso siempre lo hacen Adriana Para que ella Cuando mire Una súper película Cierra los ojos Cierra los ojos Relájese Me gusta relajarte con Core ¿Te gusta relajarte con Core? Corenita O sea, me le decimos Core Porque nosotros le donamos ese nombre Tú Tú elegiste ese nombre Ajá, yo elegí porque era bien lindo Sí, sí Y a mí me gustó bastante Tu amaciadora Nena No, mi amor Fíjate que yo cuando estaba pequeña Mi papá me hacía butacas Pero de madera No, mi amor Así son Y pues me recordé Que yo antes Como usaba así Una butaquita Y dije Bueno, le voy a comprar una A mi nena Ahí estaba el señor Y le compramos una Siempre Cuando salimos Le compró alguito a Adriana Uy Ay, no, Corenita Está bien cargadita Cargadita, mi amor Ay, yo pensé que era Cargadita Los animales Se les llama Cuando van a tener sus gatitos Está cargadita Y así están las bolsas En un momento Las vamos a A ordenar Allá Algunas a la ref Ahí hay otro poco Ahí en el sillón Y este juguito Este Compramos un juguito Mostrarles ahí A los amigos Genial Ah, sí Es una oferta Dele vuelta Sí Es un estripador De limón Ah, entonces Puedes usar El jugo Sí Se estripa Y de veras Que compré El limón También Y este Es mi chacalaca Ay, tu juguito Tu chacalaca Mamá Es el tigre Ah Es el tigre Demuestra Que eres un tigre Te compré Muchas chucherías No, yo te compré Celial Jabón 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 para lavar La ropa Adriana Viste que yo te compré Un cepillito Compré un cepillito ¿Verdad Adriana? Ay, se lo voy a enseñar A los amigos Todos No está ahí el cepillito ¿Dónde están? Señale a los amigos Adriana Quiso comprar un cepillito Está ahí mami Así es amigos Que yo Ay, no se puede Yo le digo a Adriana Así como los niños Que vemos allá Le digo Mira mamita Yo le pongo ¿Ves? Uy Adriana ¿Qué se te da en comer? Se aplasta Oye, no le digo A mi amor Que me toma una Sí, destapa una Y te la comes Así Así por la mano Tú la vi Yo le digo a Adriana No, a ver Te lo voy a Le digo a Adriana Adriana le digo yo La cual está Ahí llorando Le digo yo Adriana Yo le pongo Un mensaje De reflexión Uy, uy, uy ¿Tienes hambre? El hoy Y la comida Espérate mi amor Espérate Yo le voy a dar Yo le voy a dar Ah, hasta cayó yo Un chacalaca Le fue hasta el bañil Ay, se cayó Aquí está, mira Lo siento mi amor Disculpame Ese se tira Acá se mete la basura ¿Dónde se mete la basura? En el bote de basura Sí, claro que sí Es que se me cayó Disculpen Yo le digo a Adriana Que le pongo Muchos videos De reflexión Para que ella Ella aprenda Le digo Mira mamita Hay niños Que tienen que Vender chiquitos Le digo yo Y todo eso